Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y tenerte aquí en este curso completo que trata sobre las herramientas que tiene Adobe Illustrator. Ya sea que eres un usuario nuevo o avanzado, este curso está recomendado para ti. ¡Bienvenidos! Cuando abres a Adobe Illustrator por primera vez, es muy probable que te encuentres con este tipo de pantalla de bienvenida. Pues en lo que va del curso, vamos a trabajar con la versión 2019. No te preocupes si tienes versiones anteriores o posteriores a la misma. La ventaja que tienes a partir de esta versión es que en la parte inferior yo tengo nuevos archivos previamente establecidos para acceder de manera directa con un clic. Tenemos para impresión, para tarjeta postal, para página web, para teléfonos o dispositivos móviles y lo que es filmación y video. Pues simplemente con un clic vas a acceder al mismo. Esperas unos segundos que se cargue y ahí lo tienes. Esta ventana de previsualización apareció a partir de la versión 2017 y es un tour guiado que tiene la pantalla de bienvenida y alguna de las herramientas en ilustrador. Te recomiendo que saltes este tour. Me voy a archivo y vamos a poner cerrar. Otra de las características muy buenas que tiene esta pantalla de bienvenida es la opción de aprendizaje. Dando un clic aquí, vamos a bajar con el scroll para explicarte que tienes muchísimos cursos en línea, gratuitos, oficiales, de parte de Adobe, que puedes acceder al mismo simplemente con un clic y te conectas en tiempo real. Vamos a regresar otra vez aquí a lo que es inicio. Tenemos la opción para crear nuevos archivos. En el siguiente video te voy a explicar las dos formas para crear nuevos documentos. Tenemos la opción para abrir ya documentos previamente establecidos. También tenemos en la parte superior una opción que dice abrir archivos recientes. Aquí se te van a desplegar todos los archivos que estás trabajando dentro de ilustrador. Ya que estamos hablando de abrir documentos, en la parte inferior se va a reemplazar esto que tienes aquí por los documentos que ya has estado trabajando antes en Adobe Ilustrador. Qué gusto saber que una vez más sigues con nosotros en este curso que es para ti. Suscríbete a nuestro canal, da clic en la campanita y nos vemos en la siguiente lección.